¿Cuándo dejar un trabajo que no nos satisface? Antes de tomar esta decisión tan arriesgada, por favor revisa los siguientes cinco cuestionamientos. Primero, ¿te ves mentalmente en el próximo año permaneciendo en este trabajo? Si no te ves, es momento de que consigas otro. Segundo, ¿este es un trabajo que te genera reto y autonomía? ¡Qué maravilloso! Puedes quedarte. Tercero, ¿tienes un jefe que siempre te respalda y te cuida la espalda? Vale la pena quedarse. Cuarto, si estás antes de tres años, pues es posible que no puedas pedir un aumento de sueldo porque no tienes las habilidades suficientes. Y si pasaste los cinco años, tal vez habrás ascendido en el nivel de jerarquía y tal vez no querrás cambiarte de lugar. Y quinto, por favor revisa si tus objetivos personales se alinean con los objetivos de la organización y si esa organización permitirá que tú cumplas tus objetivos. Si esto es así, seguramente serás súper productivo y más feliz.